A este nivel debería de estar la arena de la playa del Portil, en Huelva. Sin embargo, está a estas otras dos metros por debajo de su nivel. El temporal se la ha llevado. En playa no hay, en playa el agua puede llegar aquí arriba. Está destruida, no se puede, mi hija vive en la misma playa y tiene que andar bastante. Trozos de pasarela en mitad de la arena y apenas dos metros de playa. Estos son algunos de los desperfectos que ha ocasionado el vendaval en las playas del Portil y de Isla Cristina. Quédense que se lo contamos todo y será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. ¡No pasó cabones! ¡No pasó cabones! ¡No pasó cabones! Cada vez está peor la carretera y aquí va a pasar cualquier cosa. Y el día que pase, pues luego ya veremos a ver. Nos sentimos aislados, no quieren venir ni la ambulancia, ni los autobuses. Así se encuentra la única carretera que da acceso a los vecinos del Centenillo. En este agujero me meto medio pie, esto es indignante. Todos los días en los minutos. Tienen miedo de que ocurra una tragedia. Enseguida les contamos su denuncia y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. En el programa 4763, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles y para darles las gracias de nuevo. Agradecimiento sincero. Nuestro último programa del viernes fue líder de audiencia. La semana pasada nos dieron ustedes un gran promedio cercano al 15% de Charest. Lo que nos da fuerzas y ganas para seguir poniendo a Andalucía por delante. Y por delante hoy, el tormentazo de Sanlúcar. Un tornado ha llevado el pánico a la costa noroeste de Cádiz. Estas fuertes rachas de viento han provocado que varias carreteras de entrada a Sanlúcar quedaran cortadas por el derribo de palmeras y álbores. El fuerte viento tumbó además muros y algunas farolas. Aunque no es la única parte de Andalucía que ha sufrido el temporal de las últimas horas, en Huelva, las playas de Isla Cristina y el Portil también se han llevado lo suyo. Estamos en directo a esta hora de la tarde en Sanlúcar de Barrameda y en la costa de Huelva. Comenzamos por Sanlúcar. Inés Porro, ¿cómo están las cosas? Ahora están tranquilas. Esta mañana se veía como los bomberos, protección civil, recogían los restos de lo que fue, según nos cuentan los vecinos, una auténtica pesadilla en la noche de ayer. Nos contaban cómo veían una forma cilíndrica blanca, que creemos que puede ser un tornado, y se llevaba todo por delante. Tejados, marquesinas de autobús, farolas y hasta una palmera. Las tejas, modesto, de los tejados, iban volando y dando todo lo que encontramos a su paso. Imagínense lo que se pudo vivir. Gente que iba en el coche, que se encontró con ese tornado y no sabía ni cómo manejarlo. Techos que volaban e impactaban contra fachadas de casas. Aunque se bajaran las persianas, había ventanas que reventaban. Auténticas escenas de pánico que se vivieron en la noche de ayer en Sanlúcar de Barrameda y que hemos recogido en el siguiente reportaje. Lo pasamos muy mal, porque yo pensaba que eso hubiese caído arriba de mi niña, que era la hora de estar dormida. Que mi niña podía estar hoy muerta. Isabel aún está con el miedo en el cuerpo. El tornado arrancó el techo de sus vecinos, que impactó en el dormitorio de sus hijos. Afortunadamente, aún no estaban acostados. Mira, fíjate lo que podía haber ocasionado si mis niños hubieran estado acostados. Mira, el cristal se ha llevado todo. Mira si el cámara lo puede grabar el pedazo de protetí que está encrustado en las persianas. Madre mía, pero si es que están los cristales en el suelo. Y nos hemos salvado porque el profesional de esta mañana que ha venido aquí a arreglarlo, porque dice que las persianas que yo tengo son de aluminio y son más resistentes. Que si no hubiera arrancado las persianas. Si hubieran sido las persianas de plástico, hubiera llegado hasta la pared. ¿Tú ves esto? Este techo es del vecino que lo levantó el viento e impactó en mi tapia. O sea, este es el techo del vecino. Y el cable de tensión, que lo vemos, si usted lo ve ahí, está provisionalmente porque un cable de alta tensión que va para allá y cayó en la misma puerta de mi casa, con el peligro que voy a llevar eso. Fue un ruido muy grande, parece que se me llevaba a la casa. Nos levantamos del sofá, nos abrazamos, ¡ay, que se cae la casa, que se cae la casa! Eso es lo que nos dio tiempo de escuchar, fueron segundos. ¿El techo lo ha arrancado el viento de cuajo? De cuajo, se lo ha arrancado de cuajo. ¿Un techo de uralita? No, uralita no, es otro material. ¡Chapa galvanizada! Y lo ha levantado el aire, pero como si fuera nada, ¡vamos! Esta es la puerta de la cochera, ¿no? Sí. ¿Le salió volando? También, el techo cayó ahí en la calle. Ahí había un cose y el techo encima del cose. Gracias a que el cose no lo ha pasado. ¿Y se rompió hasta el muro? Todo el muro, la puerta esa. Mira, hice las persianas, hice todos los cristales, y las puñetas, al cuarto de Horacio. Y yo, unos gritos daba, con los oídos tapados, tapados. Vamos, yo no sé, porque tan fuerte sonaba. ¡Uy! Eso fue, eso fue una bomba, eso fue. Yo no he visto en mi vida, en la edad que tengo, una cosa más. Yo vine a mi cose por aquí, y justamente aquí me cogió una bola blanca como un tornado, un remolino. Ya todo lo veía blanco, empezó el cose, pedí el control, se me fue el cose para el medio, frené, y se me fue el cose para un lado y para otro. El biombo de la basura se me cruzó volando para ese lado, sedé de cinco meses, y vamos, mañana me hago las pruebas, a ver si es niño y niña, y el miedo que tenía era de que me rompiera el cristal alguna piedra, porque yo veía los ladrillos y las lozas de la casa esa que está ahí. Volar, ¿no? Volar las lozas, yo veía todo en círculo. Domingo, el viento ha arrasado por lo que veo, con prácticamente todo su jardín, ¿no? Todo su jardín, todo es, vamos, en verdad lo que se ha llevado ha sido el limón ese y aquello. ¿El árbol lo ha arrancado de cuajo? Aquí lo ves, lo ves arriba, eso lo ha arrancado entero. Tronco roto, vamos, lo ha arrancado. Esto cogía todo esto, es muy grande. ¿Y qué sintió usted anoche? Lo que sentí como una cosa... ...décima de segundo. ¿Los tejados están destrozados, no? Destrozados todos, todos menos uno. ¿Y han caído las tejas en los sitios? Sí, pero ha caído la caja y ya ha caído todo. Afortunadamente no le ha dado a nadie. No ha pasado nada. Madre mía, lo que se ha desprendido es el techo, pero de dentro, ¿no, José Miguel? Sí, sí, es un techo desmontable y se ha movido el techo superior y ha descolocado el techo desmontable. Los mástiles de las banderas, con la fuerza del viento, también los ha roto, los ha cortado por la mitad prácticamente. Ha dejado solo uno de pie de los tres, los ha tumbado literalmente. Parece que ha dejado más fuerte, parece que ha dejado más fuerte, los otros dos los ha tumbado. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero estos vecinos aseguran que tardarán en olvidar lo que vivieron la noche de ayer. Son imágenes que parecen increíbles y es bueno, es tremendo, parece que estamos hablando de plastilina. Qué fuerza la del viento para... Así es. Estamos en un concesionario que también ha sido afectado por la caída de la cornisa y ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Qué barbaridad. La fachada delantera del concesionario y los trozos literalmente los están viendo ustedes que han caído encima de los coches que están, bueno, de posición y a la venta. Raúl, en este caso un concesionario que tiene coches de segunda mano que son los que estaban aquí, ¿no? Efectivamente, lo tenemos tanto nuevo como de segunda mano y, claro, estos coches los solemos tener en la zona frontal de la fachada, como estáis viendo. Sí. Y, claro, el infortunio de que la fachada se la ha llevado por delante y... Eso es un muro, Inés. Eso es de los coches que tenemos aquí. Sí, sí, vamos a acercarnos, ¿eh? Vamos a acercarnos para que lo veáis bien. Es un muro que se lo han llevado como si fuese de cartón o de papel. Sí, sí, o mantequilla. Vamos, que es que se ven los trozos. Yo no sé si soy capaz de coger uno con la mano porque esto evidentemente pesa, pero que estos son ladrillos con cemento. Son los trozos del muro destruidos que han caído encima del coche y en algunos casos, bueno, pues han reventado cristales, ventanas. Raúl, no sé si habéis cuantificado los desperfectos. Pues aún no. Dentro está todo intacto y ya, pues nada, esperando que venga el perito de turno, echa un vistacito y se cifren las pérdidas. La pregunta yo siempre me hago en este tipo de situaciones modestas es que hubiera pasado si ese tornado en vez de ser a las nueve y media es un día de trabajo normal a esta hora, por ejemplo. Pues sí, como veis tenemos la entrada principal ahí, es un sitio de tránsito muy regular y dentro de lo malo la suerte de que ha pasado un domingo por la noche y no ha pasado nada más grave de lo que veis. Claro, porque en este tipo de casos la gente cuando escucha ese tipo de ruido tiende a salir fuera y hay que hacer todo lo contrario. Efectivamente, de hecho, vamos, nosotros fuimos alarmados por un vecino por el ruido, que entiendo que sería bestial y nada, llegamos y no lo encontramos todo tal cual. Claro, porque fue muy poquito. Todos insisten que fue décimas de segundo, o sea, que cuando vosotros llegasteis... Sí, fue poco, pero claro, lo poco que fue, pues ya ves lo que ha ocasionado. Como si hubiera durado más, no sabemos hasta cuánto hubiera podido afectar, porque se ha desprendido una parte de la fachada delantera, pero ya se veía que se podía desprender incluso aquella. Pues sí, o sea, se podía haber desprendido la fachada principal entera y bueno, lo que ha pasado es lo que estáis viendo. ¿A los coches de dentro no les ha pasado nada? No, 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 solamente los de fuera porque lo que se ha desprendido es lo que ven ustedes, la fachada delantera, y es lo que ha caído en esos coches. Incluso vosotros habéis abierto hoy para trabajar, ¿no? Sí, claro, hemos abierto, como os he dicho, la parte de dentro, zona de taller y tal, está intacta y nada, ya lo único que queda, pues eso, cifrar las pérdidas, limpiar todo esto, arreglar los coches que han sido afectados y nada, la actividad sigue tan normal. ¿Son coches nuevos? No, son coches de segunda mano, en concreto estos que estaban aquí, algunos, bueno, pues bastante novedosos, pero que son de segunda mano. Exactamente, hay coches nuevos y los coches que son de ocasión son semi nuevos, hablamos de coches de un par de meses, a lo sumo seis. Claro, esos son los que han sido afectados, habría que cuantificar. ¿Y esto lo paga el seguro, el consorcio de seguros o en estos casos no interviene? Pues en esa situación es la que estamos, modesto, yo entiendo que sí y las jornadas de hoy, pues, las estamos dedicando a eso, hablar con el seguro, que vengan, que periten y que cifren las pérdidas y esperemos que se hagan cargo. Eso depende también de las pólizas, porque no todas incluyen, diríamos, catástrofes naturales y ahí hay unos matices que hay que estudiar. Efectivamente, todas las pólizas siempre tienen ciertas nimiedades que hay que ver con ciertos detalles, pero vamos, esperemos que así sea y volvamos a la normalidad lo más pronto posible. De momento no se sabe ningún dato oficial sobre cuántos kilómetros hora soplaba el viento en esa noche, todavía los bomberos no han cuantificado eso, estamos a la espera de algún dato más oficial, pero de momento esto es lo que podemos contaros desde Sanlúcar. Nos quedamos con la parte positiva y es que no ha habido daños personales, por fortuna, quizás, como dice bien Inés, por la hora en la que ocurrió el suceso, pero la verdad es que los daños materiales son muy importantes. No hay ninguna carretera cortada, los accesos están absolutamente normalizados, ¿verdad, Inés? Sí, sí, nosotros ya hasta la hora de la tarde, a media mañana se normalizaba todo, se veían trabajos de bomberos, protección civil, se limpiaban carreteras y está todo controlado. Ahora, eso sí, el susto, te aseguro que muchos vecinos todavía lo tienen en el cuerpo. Gracias, Inés. En directo desde Sanlúcar de Barrameda, costa noroeste de la provincia de Cádiz, en Huelva, las fuertes rachas de viento se han dejado sentir fundamentalmente en la costa, en lugares ya deteriorados por los temporales de febrero, en la playa del Portil y en otros sitios en los que hemos estado también en el día de hoy. Está destruida, no se puede, mi hija vive en la misma playa y tiene que andar bastante. A este nivel debería de estar la arena de la playa del Portil, en Huelva. Sin embargo, está a estas otras dos metros por debajo de su nivel. El temporal se la ha llevado. Porque mi hija está en un alto, que no tiene acceso a la playa. Además, se ha metido el agua, se le ha metido tanto, tanto, tanto que el suelo se puede venir abajo. Restos de pasarelas de acceso en mitad de la arena, maderas completamente vencidas y apenas dos metros de playa. Esta es la estampa que esta mañana presentaba la playa del Portil, en Huelva, tras el temporal. Ha roto todas las pasarelas de aquí. Creo que las pusieron la semana pasada, pero se las ha llevado el temporal. Yo creo que ha sido una semana lo que ha tardado. ¿Y la arena? Porque la playa es que se ha quedado casi sin arena, ¿no? Lista de arena, cero. ¿Cuántos metros de playa hay ahora mismo? Playa no hay. Playa al agua puede llegar aquí arriba. Unos desperfectos que se repiten año tras año a causa de los vientos de más de 70 kilómetros por hora que azotan las playas. ¿Y esto pasa todos los años con los temporales? El verano no hemos podido, tampoco tenemos un buen acceso a la playa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis arreglando? Colocar la valla informando lo que es la inversión de lo que van a hacer aquí, del arreglo de la playa. Una inversión de 260.000 euros para esta zona del litoral onubense que el ayuntamiento ha pedido sea declarada zona catastrófica. Las playas del núcleo urbano de Isla Cristina también han amanecido con desperfectos. Estamos ahora en playa central. Aquí debería haber una pasarela que diera acceso a la playa. El temporal se la ha llevado al igual que toda la arena que ha dejado al descubierto, toda esta infraestructura. Tenemos un escalón más o menos de un metro de altura y si vemos hacia el frente tenemos un escalón común de dos metros de altura. Esta mañana nos encontramos infraestructura que estábamos colocando de cara a la Semana Santa, pues desmontada. Hemos tenido pérdidas de pasarelas de los accesos que estaban montadas y hemos tenido que proceder hoy al desmontaje porque se nos espera una marea bastante alta de cara a esta tarde y mañana. Mañana por fin termina el temporal de viento y lluvia porque ya saben que al final, tras la tempestad, siempre llega la calma. Enseguida vamos en directo a las playas de Huelva, pero antes les contamos que el viento también ha provocado fuerte ruido y vibración en la cubierta del estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Los espectadores que presenciaban el partido Sevilla Atlético Córdoba en esta zona del estadio fueron ubicados en otros asientos y al acabar el encuentro la policía acordonó la zona para que los bomberos revisaran la estructura que ha resultado ser estable y sin peligro. Las abundantes lluvias de este fin de semana se han dejado notar en los embalses de la región. Dos de ellos, el Gergal y los Melonares, ambos en la provincia de Sevilla, están como ven desaguando desde ayer tarde. En estos puntos ha caído una media de 20 litros por metro cuadrado. Ha llovido menos en la cabecera de Cuenca, en la zona de Jaén, aunque también allí los embalses han cogido agua imprescindible para la campaña de riego. Continuamos. Hasta hace unas semanas aquí había instalado un parque infantil que se retiró para realizar estas obras de mejora. Un parque infantil que se ha convertido en el espacio de la discordia. Estamos locos porque lo ponga, a mí me han dicho que sí. No quiero el parque debajo de mi casa, además sabiendo, vuelvo a repetir, que hay uno a tres pasos. El parque es clientela, lógico, si no tuviéramos el parque, menos clientela. En el 17 y en ese lado del parque también, encima de la Premier. Nada, aquí, poco paso de ahí, no tiene sentido. Unos están recogiendo firmas a favor de que ese parque vuelva a instalarse y otros, para todo lo contrario, no quieren que el parque vuelva a instalarse en esta calle. La polémica, como ven, está servida y nosotros enseguida hablamos con ellos en Andalucía Directo. Bueno, tenemos pendiente una conexión con las playas de Huelva. Atendemos a esta hora de la tarde, mientras tanto, nuestra primera llamada al WhatsApp contestador de Andalucía Directo. Los vecinos de la pedanía del Centillo nos llaman desesperados. Dicen sentirse textualmente aislados. Llevan más de cinco años soportando esto. 15 kilómetros de hoyos, de charcos. Imagínense en días como estos en los que está lloviendo. Dicen que nadie se responsabiliza del arreglo. Vamos a la provincia de Jaén. No pasó cabones, no pasó cabones, no pasó cabones. Cada vez está peor la carretera, ¿eh? Y aquí va a pasar cualquier cosa. Madre mía. Y el día que pase, pues luego ya veremos a ver. Nos sentimos aislados. No quieren venir ni la ambulancia, ni los autobuses. Así se encuentra la única carretera que da acceso a los vecinos del Centenillo. Nadie se quiere hacer cargo de la carretera. Nadie se quiere hacer cargo. En este agujero me meto medio pie. Esto es indignante y como no se puede... O sea, si llamas a la ambulancia, una ambulancia... Un turismo no viene. ¿Tu suegra tiene cuántos años? 92. Como no sea autoterreno, una ambulancia autoterreno no viene. Tengo dos niñas pequeñas que tienen que ir al colegio. Y por aquí tiene que pasar un transporte escolar y cada vez me están poniendo más pegas porque conforme está la carretera dicen que se están negando a venir a por ella. Yo lo que no quisiera es que desapareciera un pueblo tan hermoso como es el Centenillo precisamente por no tener los servicios necesarios. El miedo que tengo yo precisamente es eso. Aquí tenemos un bache. Otro más. Otro y otro. Aquí estamos 15 familias. Cuando entregamos a los niños para que se los lleven al colegio, vas con miedo porque con los baches y con todo puede ocurrir cualquier tragedia. Y no solo ellos, son los afectados. Aquí lo que estamos hablando son los obreros y aquí nos afecta el día a día la carretera. Los que venimos de trabajo a dar, que somos de la Carolina o yo de Santa Elena, mira qué coche traigo y voy a tener que dejar el trabajo porque es que no puedo venir. Nosotros todos los días tenemos que venir aquí a trabajar y mira lo que ocurre. Como por ejemplo ese coche, unos baches muy grandes, nos da el coche abajo y aquí estamos siempre los mecánicos y es que no nos sale rentable lo que es venir a trabajar por los arreglos que estamos haciendo en los coches. ¿Cuánto te has gastado? Pues yo me he gastado ya 900 euros. Ya de ir para abajo, imposible ya. Son hasta 15 kilómetros de profundos socavones. Es que ya inviertes el dinero en un coche y no ganas para el mecánico. Imposible ir en línea recta. Un peligro si hay que invadir el sentido contrario. Íbamos a dirección de la Carolina, que íbamos de aquí de trabajar y por evitar un bache nos chocamos con otro vehículo. ¿A qué hora tienes que levantar a tus pequeñas? Hombre, yo las tengo que levantar sobre las 7 de la mañana. Tardan más en pasar esta carretera, este trozo de carretera, que es lo que tardan en llegar a la Carolina, que es donde tienen el colegio. Y esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, como sea. ¿Cómo está la carretera? ¡Uf! ¡Fatal, fatal! ¿A vosotros también es complicado? Mucho, mucho. Porque hay que ir muy despacio, hay muchos baches, hay muchos rotos y está fatal, fatal. Hemos tenido que cambiar las ruedas un montón de veces. Hemos tenido que arreglar los bajos porque nos da, es que nos da. ¿El coche hasta le cuesta pasar? No, no, es que pega. Es que como no vaya despacio es que da abajo. O sea, y va un pasajero solo. Cuando va el coche con más personas, pues vamos, imposible. Mira, mira, esto es... Cada vez está peor, ¿eh? Un arreglo que esperan que llegue pronto. Desde Medio Ambiente nos aseguran que no es titularidad de la Junta, pero que pese a ello se comprometen a mediar con las partes implicadas. Y cuando el agua viene del vecino de arriba y no hay forma de arreglarla, ¿eh? Ese es el problema que nos plantean a continuación estos vecinos desde Málaga. Vean este reportaje y enseguida les contamos qué tal se presenta el tiempo provincia a provincia en las próximas horas. Gota a gota, el techo de esta casa se pudre desde hace cinco meses. Como ustedes estáis viendo, está cayendo en el enchufe de la luz y pega a veces chispazos. La avería viene del piso de arriba, pero el inquilino, que está enfermo, se niega a dejar entrar a los albañiles del seguro para que puedan arreglarlo. Este vídeo está grabado por la presidenta del bloque. Le da permiso para que entre al cuarto baño y podamos firmar como él tiene el cuarto baño. Aquí lo estáis viendo, esta es la tubería comunitaria que se la arregló el seguro y aquí es a donde viene todo el problema. ¿Esto es una obra que le hizo la comunidad? Esto es una obra que él no dejó de terminarla, se la arregló lo que él tuvo comunitario. Este hombre se tiene que tomar una medicación que no se la toma porque a él no le da la gana. Y como el juez de instrucción del número 11 le dice que está apto para vivir solo, él está haciendo lo que le da la gana. Y aquí el bloque con 52 familias que hay está amenazado porque dice también que le va a prender fuego. El seguro ha venido ya varias veces para intentar arreglarlo. El seguro viene a intentar, pero él no le da paso, él le saca una barra de hierro a los trabajadores. Este hombre no está apto para vivir solo porque tiene al bloque amenazado. La habitación de mi hija también tiene la misma humedad, un poquito menos, pero también está calando. Son cinco meses sin parar de caer agua. Sin parar de caer agua cada vez que se ducha él o ducha a los gatos que tiene. También tiene dos personas indigentes viviendo con él, que también cuando se duchan pues también todo es para abajo, para abajo, para mi vivienda. El viernes pasado tuvimos que ir a comisaría porque amenazó a mi marido también con una barra de hierro. He puesto denuncias en asuntos sociales. Hemos ido a, bueno, he escrito un correo electrónico al defensor del pueblo, pero hizo todas las puertas cerradas. No hacen caso en ningún sitio que vamos y esto no puede seguir así. Hoy mismo ha tenido que ir mi marido al bar de abajo, al servicio, porque cuando hemos llegado ya habéis visto cómo está el baño cayendo gotas y tú estás haciendo tu necesidad lloviéndote encima o tiene que coger un paraguas. Este problema no solo afecta a esta vivienda sino a todo el bloque de vecinos. Mari Carmen, usted es la presidenta. Sí, somos 52 familias. Él nos ha amenazado, tiene una orden de alejamiento, él puesta contra los hermanos y todo, con amenaza de muerte. También nos ha amenazado a nosotros con prender fuego a su casa con una bombona. Este señor hoy día está considerado por un juez como válido para vivir solo. Sí, está en el juez de instrucción número 11. Le dijo que podía vivir solo, pero este hombre no sabe que no puede vivir solo porque no se toma el tratamiento con ataque epiléptico. Cada vez va a peor. Pero eso sí, él sabe decirnos de que él no pierde nada y que él va a prender fuego a su casa y prendemos fuego a todo el bloque. Hemos hablado con la familia de este vecino que teme represalias y prefiere no hacer declaraciones. Solo piden que la justicia actúe de inmediato antes de que ocurra algo mucho más grave. Bueno, pues vamos al tiempo. A partir de mañana suben las temperaturas. Ascensos generalizados que irán desde 1,3 grados a los 5 grados del interior. Visto lo que va a ocurrir en las temperaturas en los cielos, las previsiones deparan cielos poco nubosos en las sierras sin descartar algún chubasco en el interior oriental. Vamos a ver de qué manera provincia a provincia. Comenzamos por Almería. Mar Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí sí que suben las temperaturas. Afortunadamente ya desde ayer ya tenemos tiempo primaveral. Pero ojo, no lo digamos muy alto porque este año no podemos decir nada. Porque este año se cumple aquello de que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Pero de momento nos lo hemos quitado. Vamos con la chaquetita. Temperaturas en torno a los 19 grados de máxima. Unos 11 grados de mínima. Ausencia de precipitaciones. No vamos a tener lluvia prácticamente en toda la semana. El viento, que es nuestro aliado o enemigo según se mire, nos ha dejado descansar un poquito. Pero el jueves regresan con rachas fuertes. En definitiva, tiempo primaveral. Pero que no me fío de este año absolutamente de nada. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a Cádiz. Hoy Inés Porro está allí en Sanlúcar de Barrameda. En donde, como comprenderán, está muy interesado por saber cómo va a ir el tiempo en las próximas horas. El tiempo transcurre primaveral ya en Sanlúcar de Barrameda. A plenar sopla el viento. Mañana se espera un día también apacible en la provincia de Cádiz en general. Con temperaturas que llegarán a los 20 grados de máxima, a los 10 de mínima. Y que soplará un viento del norte que no superará los 15 kilómetros por hora. Así que este susto que se vivió anoche parece que se olvida. Modesto. Gracias, Inés. Vamos a Córdoba. Carmen, vaya fin de semanita, ¿no? En Córdoba, vaya fin de semana de locos hemos pasado. Nos ha llovido, ha hecho frío, ha hecho viento. También ha salido el sol, cojo el abrigo, lo dejo, me lo pongo, en fin, una locura. Pero parece que a partir de hoy se estabiliza un poco el tiempo. Y bueno, ¿en qué sentido? Pues en el que las máximas van a ser un poquito más llevaderas, van a estar en torno a los 20 o 21 grados. Y las mínimas se situarán, bajarán hasta los 6, 7 grados. Algo más de fresquito, pero durante el día al menos creo que queda garantizado el sol, la ausencia de nubes y la ausencia de precipitaciones. Durante tres o cuatro días seguirá así el tiempo por Córdoba. Pues vamos a ver qué tal por Granada. María José, cuéntanos. Pues en Granada, aunque esta mañana todavía se han registrado algún que otro chubasco aislado, las nubes van a ir desapareciendo poco a poco, dejando ya para mañana un cielo prácticamente despejado. Y es que no tenemos probabilidad de precipitaciones para los próximos días. En cuanto a las temperaturas, todavía hace algo de fresquito, pero sí se espera ese ascenso de temperaturas ya a partir de mañana, que alcanzaremos una máxima de 22 grados en muchos puntos de la provincia, sobre todo en el litoral. Algo más de frío en las zonas de interior, pero también se va a notar esa subida del termómetro. Por las noches va a seguir haciendo frío, pero suben también las mínimas, alcanzando una media de unos 2 grados. Esta va a ser la temperatura que nos va a acompañar durante los dos próximos días, así que parece que esta semana arrancamos un poquito más primaveral que la pasada. Gracias María José. Y en Huelva, en donde todavía tenemos pendiente una conexión con las playas, cielos poco nubosos para mañana, nubosidad de evolución en la sierra, brumas matinales sin descartar nieblas en el interior, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso, vientos en calma o flojos variables. De Huelva vamos a Jaén. Gemma, cuéntanos. Pues aquí en Jaén hemos tenido en casi todo el día cielos cubiertos, encapotados e incluso nos ha chispeado un poquito. Para mañana sale algo más el sol, aunque seguiremos teniendo nubes bajas y nieblas matinales, sobre todo en las zonas de sierra, donde no se descarta tampoco alguna que otra precipitación débil, dispersa y ocasionales. Los vientos van a estar en calma y las temperaturas, las mínimas, van a estar sin cambio, manteniéndose en los 10 graditos y las máximas sí que van a ascender hasta alcanzar los 20 de máxima. Gracias Gemma. En Málaga está Juan Carlos González. Pues seguimos de esto y las nubes que tenemos hoy probablemente sean las últimas que vamos a ver esta semana por la provincia de Málaga. Ya mañana va a parecerse un poquito más a primavera el tiempo aquí en la provincia. Amaneceremos con cielos despejados, algún banco de niebla en el interior de la provincia y alguna nube sin importancia por la tarde en las sierras. Pero como te digo, la tendencia es que poco a poco los cielos se vayan despejando y vayan subiendo las temperaturas con máximas que ya mañana van a alcanzar 20 grados en prácticamente toda la provincia y mínimas también más suaves, en torno a 8 graditos. Gracias Juan Carlos. Y terminamos el repaso de la información meteorológica en Sevilla, donde mañana tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras, brumas matinales sin descartar nieblas en el interior occidental, temperaturas mínimas con pocos cambios, en torno a 10 grados, máximas en ascenso, en torno a 22. Ya está llamando la primavera. Continuamos en directo. Hace seis meses celebraban la paralización del desahucio, pero vuelve a llegar la carta otra vez donde dicen que tienen que abandonar su vivienda, la de toda la vida. Estamos hablando de Manuel y de Dolores, que tienen más de 70 años. ¿Por qué no se paraliza definitivamente este desahucio si supuestamente fueron estafados? Estafados. Quédense, que enseguida les vamos a hablar de este asunto y lo van a ver todos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Este es el momento en el que la Guardia Civil y la Policía Nacional entran en la vivienda de uno de los siete detenidos en Málaga. Se trata de una operación contra una red a la que se le atribuye más de 40 robos con fuerza en viviendas de varias localidades de la Costa del Sol. En los registros han sido detenidas siete personas e intervenidas armas de fuego, objetos de valor como relojes o joyas, dinero en efectivo y documentación falsa. En Málaga, también la retirada de un parque infantil en la calle Río Rocío de Hueling ha dividido a sus vecinos, que los llaman. Se ha desmontado para hacer unas obras de mejora en un aljibe que hay debajo, pero está previsto que se vuelva a instalar. Algunos vecinos han empezado a recoger firmas para que lo trasladen por el ruido y molestias que genera, aunque no todos están de acuerdo con esto. Estamos intentando para que no se pongan parques otra vez, porque la verdad es que es demasiado ruido. ¿Cómo es una noche aquí? Una noche que no se puede dormir, no se puede dormir mucho, que cierre una ventana, puerta, viene ruido. Yo ya estoy acostumbrado a no abrir una ventana jamás en verano, aunque haga 40 grados de temperatura, imposible abrir una ventana. El parque que había aquí antes a mí me ha quitado sueño, a mi hija y a mi mujer nos ha quitado sueño. No entendemos la necesidad de tener un parque aquí cuando hay uno a cuatro pasos. Uno no, perdón, hay tres parques en el parque de Güellín general. Mis nietos, los más mayorcillos, se han criado todos aquí y este pienso que venga aquí también. Yo tengo dos niños de tres y cuatro años y para mí sería una faena que quieran quitar el parque. Yo ya llevo un Güellín viviendo desde el año 2004, son 12 años y yo siempre que he venido estaba al parque. Nosotros en el bloque mío hemos firmado para que no pongan nada. ¿Y qué le parece que haya vecinos que sí quieren que vuelva al parque con estas firmas? Nosotros hemos firmado de que no, ahora otros habrán firmado que sí. Lo que pasa es que hay vecinos que parece que han comprado el piso y la calle, y la calle es pública. Y el piso cuando uno lo compra debe ver que aquí hay locales, hay de todo, ¿comprendes? Pero aquí de Pelé y Botellón nada, ni una vez. Yo lo veo como voy a decir una cosa por otra, yo lo veo, ahí hasta niños mayores se meten con litronas. Es un ruido de un parque, tampoco es un ruido, más ruido para mí hacen los locales. No quiero el parque debajo de mi casa, además sabiendo, vuelvo a repetir, que hay uno a tres pasos. Vivo en el 17 y en este lado del parque también, encima de la Premier. No, a poco paso de ahí no tiene sentido. ¿Estamos locos por que lo ponga? A mí me han dicho que sí. Dicen los vecinos que molesta el ruido del parque. No tienen niños chicos. Y el del Bá está loco porque lo ponga, porque si no ahí no se come ni una rosca. Yo soy abuela, me siento, estoy con mi cafelito y tengo al cuidado de mis nietos. Lo que si no está el parque, pues me vengo aquí, pues ya no consumo allí el café. ¿Para vosotros el parque es clientela? Claro, claro, para los negocios que habemos aquí el parque es clientela. Lógico, si no tuviéramos el parque, menos clientela. ¿Qué pasa a los que viven justo encima? ¿No tenemos derecho de vivir? La solución yo creo que no va a ser quitar el parque. Hoy es el parque, mañana será otra cosa. Incluso vecinos de puerta con puerta que estáis divididas, la opinión. Hombre, claro. Las pocas zonas recreativas que tenemos en la zona dan lugar a que quitarle y privarle de tener una zona de juego más en el barrio, que carecemos de mucha. Polémica en la calle y guerra de recogida de firmas a favor o en contra de los columpios. Por el momento no hay planes para cambiar la ubicación. El parque infantil volverá a instalarse aquí una vez terminada la obra. Pues ahora sí vamos en directo a las costas de Huelva, donde hay daños como consecuencia del último temporal en las playas de Isla Cristina. En el Portil estamos en directo. Teresa Núñez, buenas tardes. Sí, Modesto, nos encontramos ahora mismo en la playa del Portil, una de las playas más afectadas por el temporal. Y te voy a enseñar uno de los desperfectos más catastróficos, más impactantes que se ha producido en la última semana. El muro de esa casa ha quedado completamente derribado y por esa parte, que vamos, que yo no sé qué valentía tienen estos señores, porque por esta parte había anteriormente una pasarela de acceso y es así como tienen que, vamos a acercarnos, es así como tienen que bajar, que yo creo que no son formas de bajar, ¿no? Es increíble. Es peligroso. Es peligrosísimo, no solamente eso, sino ya, imagínate ya a las personas mayores o a niños, ¿no? Es que no tenemos ningún sitio por donde bajar a la playa. Modesto, este es un muro que ya se había derrumbado a causa del temporal que había asolado durante el mes de febrero, pero que después de este fin de semana y esta última semana pues ha quedado incluso la estructura más deteriorada. Todos ellos son vecinos de aquí, usted es el vicepresidente del bloque. ¿En qué afecta este temporal a los vecinos y cómo ha quedado esta playa? Pues esto ha quedado completamente destrozado porque esto tenía el nivel, el nivel va por ahí por donde va la duna esa y hay por lo menos cuatro o cinco metros de talud y además esto es un peligro constante. Nosotros no podemos bajar a la playa por ningún sitio, como nos vayamos al cruce, no podemos bajar a la playa. Porque eso es una temeridad. Por ahí es imposible, ¿quién va a bajar por ahí? No baja nadie por ahí, vamos. Bueno, aquí hay algunos valientes que sí que lo han hecho. Ustedes normalmente para bajar a la playa lo hacen por ahí ahora que no hay pasarela. Normalmente no, normalmente tenemos que dar una vuelta muy grande para poder acceder a la playa y con el peligro que conlleva esto para todo el mundo, no solamente para niños sino para mayores, para todos. Esto es imposible bajar por allí. ¿Qué más desperfectos han causado aquí en este fin de semana y sobre todo en esta última semana? Bueno, desperfectos viene, esto viene dado ya de hace varias semanas. El temporal primero hizo un destrozo tremendo, ¿no? Todo esto, esta parte de chalé, todo esto se cayó en el primer temporal. Ya estuvieron aquí las autoridades, pensábamos que iban a actuar, pero aquí no ha habido actuación de ninguna clase, lo cual quiere decir que estamos muy preocupados por la falta de personal que tiene que venir aquí a arreglar esto. Sí, es cierto que cuando hemos estado allí esta mañana, sí nos han comentado que se habían empezado las reparaciones de algunas de las pasarelas, pero finalmente ha sido para nada realmente porque ya veis cómo ha quedado modesto la playa en este estado. Además también la causa, el temporal, ha traído como consecuencia una persona que quiere estar con nosotros, Juanjo, porque me contabas que tu hermano ha desaparecido a causa del temporal, cuéntame esto cómo fue. Sí, salieron el lunes pasado, salieron de pesca con un amigo y hasta el momento no sabemos nada de ellos, no hay ninguna señal, nada de nada. ¿Tú crees que ha sido por la tempestad? Está claro, salieron cuando, por lo visto cuando salieron, el tiempo estaba bueno, pero tal como iba la tarde se puso fatal, todavía peor y hasta el día de hoy, vamos, ni se sabe nada de la embarcación, ni se sabe nada de ninguno de los dos. ¿Una semana entera lleváis esperando? Hoy mismo ha hecho una semana, la verdad, está todo denunciado, salvación, salvamento marítimo, están buscándolo, a Guardia Civil está la denuncia puesta y ya le digo, y esperar alguna noticia, saber algo, porque la verdad una semana ya, que ha hecho hoy mismo, vamos, es para que le pase, la verdad, es algo muy... Vamos a dar la descripción de tu hermano. Sí, mi hermano, Chabá, 28 años, un metro sesenta y cinco más o menos, y muy regordete un poquito, la verdad, y no sé más, la verdad, moreno. Hemos puesto la fotografía. Vale, pues muchísimas gracias, Juan José, que haya mucha suerte en la búsqueda de tu hermano, nosotros sé que iremos pendientes tanto a las noticias de este hombre que ha desaparecido como al estado de las playas del litoral unubense. Pues continuamos con la información, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido 17 kilos de cocaína escondida dentro de una partida de plátanos fabricados con resina. Ahí lo pueden ver. La operación se ha saldado con dos detenidos que trataban de meter la droga por Málaga, por Valencia, son dos hombres españoles de 37 y de 57 años que tendrán que responder por delitos de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. Bueno, pues cambiamos radicalmente de asunto a esta hora de la tarde. Saben ustedes que casi todos los días, en esta cuaresma, previa a la Semana Santa de la que nos ocuparemos profusamente en Andalucía Directo, nos dedicamos a buscar, con la ayuda de todos ustedes en nuestro Facebook, la mejor torrija de Andalucía. Hoy hacemos una paradiña en Berja, Almería, para escuchar la oferta de Mar Gutiérrez. Bueno, la oferta de Mar Gutiérrez y de La Bombonera, porque estamos en Berja, a Puertas de la Alpujarra, estamos en un municipio modesto con una tradición impresionante y una Semana Santa que doy fe, porque yo la he vivido muchas veces, preciosa, y sus dulces no podían ser menos, con Baldomero, que está muy nervioso, y Mari Carmen, porque dicen, nosotros hacer dulces lo que sea, pero hablar menos. Pero bueno, ellos hacen unas torrijas, que nos van a hacer, Mari Carmen, saluda, y quítate los nervios, que no pasa nada, hombre. Son dos jóvenes de 35 años, que han aprendido hace poco el oficio, pero saben muchísimo, porque han aprendido también de sus mayores, y lo que sí que han empezado este año es una torrija con pan hecho con cacao. Cacao, es cacao en polvo, un pan normal, le hemos incorporado un poco de cacao en polvo, y leche, y con este estamos elaborando unas torrijas que están muy buenas. Valdomero, porque hay que innovar, porque las torrijas son muy tradicionales, pero hay que darle un toquecillo que te diferencie de la competencia. Tenemos la normal, vamos, la tradicional, y este año hemos incorporado esta, la de cacao en polvo. Es que es impresionante, porque ya el pan, que es una cosa, es la base, la materia prima, aparte de que tenemos después los ingredientes, los típicos, ¿no, Valdomero? Exactamente, sí, utilizamos una infusión de leche con naranja y canela, y ahí bañamos la torrija también incorporándole el huevo, y después la terminamos con chocolate. Porque vamos a hacer, vamos para allá, Valdomero, vamos a hacer tres tipos de torrijas distintas, la que tiene cacao, una que ya la veréis con crema pastelera tostada, la tradicional, pero a nosotros nos ha llamado mucho la atención, sobre todo la de chocolate. ¿Ya puede Mari Carmen empezar a bañar? Porque el proceso eso sí es el mismo, ¿no, Mari Carmen? Ya puedes bañarlas, el proceso es el mismo. En el proceso directamente cogemos la torrija, la montamos en nuestra infusión. La torrija en este caso con el pan de cacao, que tiene la misma consistencia que el pan normal, Mari Carmen, un poco más. Es un pan especial, es un pan especial para torrija, que hemos elaborado a base de cacao, el resto de ingredientes son básicamente los mismos. Yo quería que tú nos dijeras, aparte de los ingredientes que son exquisitos, y ahora vamos a ver el resultado mientras se fríen, que vosotros os metisteis en este negocio viniendo de otras profesiones. Sí, bueno, porque nadie nace sabiendo y aquí hay que aprender de todo y vimos una oportunidad en la pastelería, la verdad que nos gusta mucho, nos hemos formado, todo lo hacemos nosotros, somos artesanos, tanto la bollería, las cremas, los pasteles, y bueno, aquí estamos, hemos buscado un oficio. Pero aquí alguien te diría cómo se hacen las chorrijas, de alguien aprenderías, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos nuestros maestros y de ellas hemos aprendido bastante. ¿Tú alguna más que nos vamos a ir a hacerlas mientras tú terminas? El arte de las torrijas está sobre todo también en saber freírlas hasta el punto adecuado, Mari Carmen. Sí, tienen su punto, suelo oscilar entre los dos y los cinco minutos. Sí. Y bueno, directamente lo que vamos a hacer es... ¿Una vez que están fritas? Sí, una vez que están fritas las ponemos a escurrir para quitarle un poquito el aceite. Y bueno, primero vamos a empezar por la clásica. Este sería ya el pan terminado. Vamos allá. Pasamos por azúcar y canela, que esto está buenísimo. Hay un olorcito aquí a torrija en el abrador. Oye, que Semana Santa en Berja es súper tradicional, en toda la Alpujarra, pero en este municipio. Y una Semana Santa que tenemos muy bonita. Invito a todo el mundo a que venga a conocernos, a que venga a conocer Berja y bueno, y a su gente. La de chocolate que es especial, porque cómo se hace la de chocolate que es la que nosotros queremos mostrar como innovación este año y además con una cosa distinta. Tiene buena pinta. Tenéis que llenarle... Hombre, esto tiene una pinta más de esto y si supieras cómo huele, lo malo es que en la televisión no se traspasan los olores, pero no ves lo que huele. Aquí sí, por esta pantalla mágica, sí, tened en cuenta que por esta pantalla entran los caramelos de los Reyes Magos. Sí, luego te llevaremos por valija alguna, si te portas bien. A ver siempre. Y aquí tenemos un chocolate atemperado, cogemos nuestra torrija, pintamos los lados de la torrija así un poquito, porque claro, tampoco nos interesa que se tape porque no se ve el pan. Entonces terminamos nuestra torrija. O sea que chocolate sobre chocolate, esto no engorda, no esto nada, esto después de Semana Santa. Sí, lo que engorda es, hay que saber comer de todo. Y las cosas artesanas no engordan en absoluto. Bravo, sí señor. Oye, a los niños les gustan mucho. Esta es la de chocolate, la tradicional y de... Bueno, esta tiene una pinta que no veas. Y tenemos la de crema tostada, que ahora mismo me va a traer bardomero, que sería de la siguiente manera. O sea, aquí tenemos la tradicional, tenemos la de chocolate, con sus puntitas de chocolate y su naranja, la tradicional como queda ya con su azúcar. Y esto es que tiene, a mí que me da casi que miedo esto, porque esto quema. Esta me entra por los ojos. Esta es crema pastelera, no veas, no veas. Lo que hacemos nosotros también aquí en nuestro obrador, se le echa su azúcar. Uf, 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 que bueno. A mí es que se me saltan las lágrimas de lo bueno que está esto, de verdad. Madre mía, en la época mía de mi abuela, que nada más que había el pan, que te ponían el pan ahí. Y ahora fíjate la innovación que se hace con las torrijas, si es que esto es lo más. El mundo de la cocina, con razón, ¿se habéis metido en el sector? Pues sí, la verdad que... Bueno, yo voy a probar una, porque agradecer sobre todo a estos jóvenes de la bombonera, emprendedores que han basado su negocio y su vida en los dulces. Y animar a la gente a que cuando estén parados, que se metan en negocios, que se salen, ¿no? Sí, y sobre todo que sean oficios, que sean cosas tradicionales. Bueno, pues mira, esto es como... A ver, enséñame la cara otra vez, enséñame la cara. Mira, mira, esto es esto. Esta es mi cara y esta es la cara después. Estaba deseando volver al programa. ¡Ay, madre! ¡Ay, qué es verdad! ¡Está buenísimo! Es como un bocato de nocillo sofisticado. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Felicidades! ¡Hay que votar! No saben, la bombonera, en el Facebook están. Os recordamos que visitéis Facebook y votéis para la mejor torrija en Berja. Ahí está, la página de Andalucía Directo. Yo no sabría elegir entre todas las que me habéis enseñado, porque todas tienen su punto. Todas son extraordinarias en su estilo. Exquisitas. Bueno, pues vamos a aprovechar para saludar a todos los espectadores que nos siguen desde fuera de Andalucía, desde el resto de España, del resto de Europa, del resto del mundo, por satélite o por internet. Y vamos a mandar hoy un saludo para todos ellos en la persona de Máximo Quiroga, que nos está viendo ahora desde Suecia. Un besito para ti. Sé que todos los que estáis fuera vais a ver con mucho cariño la programación de Semana Santa que se inicia el próximo Domingo de Ramos aquí, en Andalucía Directo. Nos faltan solo 13 días para la Semana Santa y en algunos bares de Andalucía, por ejemplo en estos de Granada, se vive con tal intensidad que pareciera que es ya Domingo de Ramos. Faltan poquitos días para Semana Santa, pero en algunos rincones de la ciudad la viven de forma muy especial todo el año. Faltan 13 días para la Semana Santa. Pero aquí se vive de forma especial todo el año. Todo el año, todo el año. Además echamos el incienso y en el mes de agosto cuando oyes la Semana Santa, las marchas e igual el incienso, es más porque como ya está más lejos Semana Santa, pues te afecta un poquito más. ¿Cómo empezó todo, Fernando? Pues empezó con mi cofradía. Yo pertenezco a la hermandad de Santa María de la Alhambra. Entonces yo puse el cuadro, como veréis, el más grande. Y poquito a poco, pues mira cómo va quedando el barrio. Tengo de barrio 7 de Málaga, Caracruz de la Vaca, tengo de Sevilla alguna. ¿Te las trae la gente? El 80% sí, son todas regaladas. Es que si fueran compradas no tendría gracia. A ver, Fernando, tapita de Semana Santa, por favor. Hoy te voy a poner esta, que es la que tenemos, que es un pisto que hago yo con un huevo de codonés. Esto es totalmente de vigilia. ¿La gente extranjera qué te dice? Bueno, se extrañan de esto. ¿Esto qué es? Tantas imágenes y hay que explicarles que es un barco frade. Me gusta mucho. ¿Te acompaña todos los días? Casi todos los días, todos los días. Además me lo piden. Hay muchas chicas que vienen aquí y les cuentan a las madres. Yo no vas, que vas, huéleme. He estado en una iglesia y como huele a incienso, pues se lo creí la madre. Llegamos a un lugar con más de 57 años de historia y aquí, desde hace más de 20, viven la Semana Santa de forma muy especial. Las semanas previas, bueno, nosotros hemos aficionado a la cartelería Cofrade y como podéis ver, pues bueno, nosotros llenamos nuestras paredes con carteles de toda España, incluso de parte del extranjero. Acaba de llegar este último, vamos a proceder a colocarlo, que viene concretamente de Esija. Carteles de toda España, pero no están aquí puestos todo el año. No, nuestra decoración es efímera. Nosotros solo tenemos puestos los carteles de este año. Cualquier cliente, amigo que llega a nuestra casa, observa y dice, no está el de mi pueblo, enviánoslo. No creo que haya muchos lugares en Granada que expongan este tipo de carteles y en tanta cantidad. Mira, nosotros en este cartel lo que hacemos es contabilizar los carteles que ya hemos puesto y así ya toda la gente, pues sale de dudas cuánto llevamos. Tanta es la pasión que Joaquín se reserva una vestimenta especial para estos días. O sea, tengo siete corbatas dedicadas a la Semana Santa, una para cada día. Este es el patio de la Hermandad de la Victoria. Gastronomía también lista para su semana grande. Esto sería, por ejemplo, pues para un lunes santo. El viernes de cuarema, por supuesto, sería el potaje de cuarema y todo sin carne. Los demás días, un plato fuerte y contundente. Una cuenta atrás que en muchos rincones se vive de forma especial. Bueno, vénganse, si están fuera de Andalucía, a pasar la Semana Santa aquí. Y si están aquí, no se vayan por ahí, hombre, que hay muchas cosas que ver que ustedes no conocen aún. Miren, ya les adelanto que los hoteles están preparados para toda la afluencia de turistas que se avecina este año. Se espera una ocupación media en torno al 80% y superior en ciudades como Málaga o en Sevilla. En zonas como Roquetas de Mar se reabren ya muchos hoteles. Algunos de ellos triplican su número de empleados. Playas preparadas para la afluencia de turistas de cara a la Semana Santa. Muchos hoteles en Roquetas de Mar están reabriendo de cara a la Semana Santa. En vuestro caso habéis tenido abierto también durante el invierno. ¿Qué perspectivas hoteleras hay de cara a las semanas que se avecinan? Bueno, pues ahora en breve tenemos la Semana Santa aquí. Semana Santa es una semana que dura muy poco tiempo. Es una semanita, pero ahí centramos gran parte de lo que vendemos en verano. O sea, nos tenemos que esforzar mucho en que el cliente que venga en Semana Santa lo recuperemos luego en verano. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar para hacer una reserva si es posible y tienen libre para Semana Santa. De jueves a domingo. Perfecto, lo consultaremos. Sería entonces dos personas, habitación doble, de jueves al domingo y todo incluido. Pues muchas gracias, todo perfecto. Y lo que supone también es que aumentamos la ocupación del hotel, pasando ahora de aproximadamente un 40% de ocupación a un 80% que ya tenemos previsto para Semana Santa. Tú te estás formando para ser un futuro empleado, si se pudiera, ojalá, ¿no?, de esta cadena hotelera. Ahora viene la Semana Santa y más empleo de cara al verano. Una formación necesaria. Sí, hombre, tengo expectativas. Esperemos que todo salga bien. Bueno, están diciendo que el sector hotelero ha repuntado bastante durante el invierno, que los datos han sido buenos, las perspectivas de Semana Santa son buenas. Tus perspectivas de trabajo... También, también son buenas. Esperemos que de aquí salga futuro directo de hotel. De la línea de la Concepción a Roquetas de Mar y además que ustedes son de los que vienen muchos años, ¿no? Sí, ya llevó bastante tiempo veniendo por el trato recibido que tenemos. Tranquilidad, buen trato, amistades, que se cogen muchas. Y Roquetas porque nos sentimos cómodos, un pueblo que nos gusta mucho. Mayoritariamente son españoles. Es el turismo español el que nos visita en Semana Santa. Nos preparamos ya para la afluencia de turistas que nos va a visitar en Semana Santa. ¿Cuánto puede suponer de personal el incremento en los hoteles? Nosotros la previsión que tenemos es de triplicar la plantilla que tenemos actualmente. Hola, muy buena. ¿Cómo estás? ¿Nos ponen un cortado y un café? Muy bien. ¿Semana Santa? Sí, por supuesto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Preparándonos ya para la Semana Santa. Queda poquito y los hoteles ya a pleno rendimiento. A pleno rendimiento, sí. Además, incluso si las perspectivas hoteleras son buenas, hasta puede triplicarse el número de empleados. ¿Vienen refuerzos? De hecho, está precioso. El refuerzo ya mismo. Quedarán pocos días, 8 o 10 días y tenemos mucho refuerzo porque esto se prevé muy bueno. Ya se va notando la mejora, se va notando el ambiente. En invierno ya no son tan complicados y ya parece que el movimiento se va notando. Tras un invierno con la ocupación hotelera mejor de los últimos años, el sector turístico ve con optimismo la Semana Santa. Y es que, ¿dónde mejor que en Andalucía para pasar estas vacaciones? Familia, hoy vamos a preparar en Cometelo una receta que nos habéis pedido muchas veces. ¿Cómo se hace un escabeche? Pues hoy preparamos jureles en escabeche, un pescado de toda la vida que vamos a traer de un puerto pesquero precioso como es Motril, en la provincia de Granada. Así que ya sabéis, si queréis aprender un sencillo y rápido escabeche, pues la respuesta es cómetelo. Aquí os espero. Son las seis y punto de la mañana a esta hora. El movimiento de tornos es frenético en el lado de quienes entran a trabajar, al otro, quienes buscan una oportunidad. Viene aquí a la puerta e intenta localizar a conocidos, a encargas conocidos, a empresas, a lo que sea. Aquí estamos todo el mundo esperando que queremos entrar. No es por ninguna tontería que queremos entrar a trabajar, que por eso estamos aquí. Y tú, si se viene aquí por la mañana y se encuentra aquí 50 personas y de vez en cuando a lo mejor sale alguien y dice que ya, que necesito cinco, que necesito cuatro. El día a día de quienes buscan un trabajo a las puertas de Navantia se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. A las cinco de la mañana, todos los días ahí, todos los días ahí. Enseguida vamos a ver lo que hemos grabado esta madrugada en Cádiz. Nosotros hemos hecho lo mismo que todas esas personas cada día. Ahora verán qué es lo que está pasando ahí. Vamos a conocer a continuación un hombre que es justo todo lo contrario, de los que se levantan tan temprano, por un currículum, por entregar un currículum. Un hombre con mucha suerte. Está en la parte oriental de Andalucía. Se llama Nicolás y vean ustedes por qué este hombre tiene tantísima suerte y por qué la reparte de esta forma. Nicolás, con discapacidad visual, es el mejor vendedor del año de la zona oriental de Andalucía. Así se lo ha reconocido la ONCE. Un premio que lo ha celebrado con orgullo todo su barrio. Francisco, ¿usted le compra siempre a Nicolás? Sí, todos los días. Todos los días. ¿Y qué tiene Nicolás que hace que sea el mejor vendedor del año? Pues lo tiene todo. Todo. Lo tiene todo. Buena persona, buena gente, más agradable para el público. Lo tiene todo. ¿Le ha dado usted suerte? Poca. Poquita. Todos los vamos a tener suerte. El único que le ha encontrado algo arriba es. ¿Qué hay que decir? ¿Qué piensa que le hayan dado el premio a él? Está muy bien. Porque es el más simpático. Es el más simpático y más agradable que pueda haber en el periodo. Eso está claro. Buenos días, Gaby. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué dices? Para que se me da cita también para el día uno que me voy a ganar, tío. Ok. Aquí hay que ir a la cita. ¿Para citao? ¿Para citao? No, para las dos cosas. Bueno, Gaby. Bueno. Aparte de comprarle cupones, también es su peluquero. Ahora hay que llevarlo a loco para todos sitios. No vamos a dar mala imagen de los almerienses por ahí fuera. Trabaja muy bien, siempre nos tiene muy bien informados de todos los productos once. Siempre nos viene aconsejándonos, mira, que tenemos ahora lo especial, mira, que tenemos el Orollapos, que hay un bote muy bueno, que... Entonces siempre nos tiene muy bien informados. También ayuda mucho esa simpatía. Bueno, la verdad que sí. Es simpático del chaval, no se le puede negar. Así que lo tiene fácil. Tiene la venta hecha desde que se levanta porque nos ataca muy bien a todos. Bueno, ya le voy a atacar, a ver, ¿quiere un Orollapos? Pues venga, dale Ollapos. Estamos de 49 milas de euros. Muchísimas gracias, caballero. Y veo que lo conoce todo el barrio. Pues sí lo conoce porque es un niño muy bueno, muy simpático, muy amigo de su amigo. ¿Y madre qué va a decir? Y yo qué le decir. Pues como madre, es que es verdad. Macarena, tú eres la mujer de Nico y tienes el premio que le dieron el otro día, ¿no? Sí. Y se lo dieron en Madrid. Supongo que muy orgullosa. Mucho. No me entra, no me entra. Más orgullo dentro de mí. Veo que le han hecho también un cupón personalizado. Sí, con su cara. Es un trabajador. Y es que me emociono, no puedo. No puedo hablar de él. Su simpatía, como toda la gente le quiere, supongo que para ti. Sin palabras. Todos los días le compro, pero no me da el premio. Con la falta que me hace. ¿Sabe usted que le han dado a él un premio al mejor vendedor? Claro, pero a mí no me da el premio. ¿Qué tiene Nicolás para que sea el mejor vendedor? Pues que es muy bueno, chiquillo. Un euro cincuenta tiene usted aquí. ¿Eh? Un euro cincuenta, reintegro. Bueno, pues dame un euro. Algo es algo, señora, le ha tocado un euro cincuenta. Algo es algo, me lo dan la piedra. No sabemos si repartirá millones, pero simpatía y alegría como el que más. Un gran tipo, desde luego. Qué pena que no tengan tanta suerte Manuel y Dolores. Es un matrimonio de Olivares, un matrimonio mayor, para el que mañana probablemente se presenta el peor día de sus vidas. Andalucía Directo estuvo con ellos hace unos meses porque denunciaron a un prestamista que supuestamente les había engañado. Les dejó sin escrituras, sin dinero, sin casa, una presunta estafa que no termina de aclararse. En unos minutos vamos a estar con ellos. Entre otras cosas, nos han dicho esto. Ustedes pidieron un dinero para poder hacer la escritura de la casa. Y cuando fueron a firmar todos esos papeles, firmaron también, sin saberlo, la venta de la casa. Sin saberlo. Y nos hizo firmar, allí papeles, y papeles, y papeles. Nosotros qué sabemos. Cómo es eso, qué es lo que, vamos, esto yo qué sé, que sinvergüenza es más grande y se ha acabado. No fue el pasado mes de julio cuando se prorrogó el desahucio, pero está previsto para mañana, por la mañana. En unos minutos estamos de nuevo con ellos. Me enteré que un grupo de esclavos está planeando una fuga. Nosotros vamos a... Andalucía Directo, de nuevo con todos ustedes. Vamos hasta la bahía de Cádiz, a Puerto Real, a las puertas de los astilleros, para ver una imagen que nos ha dejado preocupados, una imagen más propia quizás de otros tiempos. Decenas de parados acuden cada mañana, muy temprano, prácticamente de madrugada, a las puertas de la factoría de Navantia, en Puerto Real, para pedir trabajo. Para presentar su currículum. La imagen se repite a diario desde que la empresa asumió nuevos contratos para la construcción de buques y aerogeneradores. Aunque hay quien lleva más de un año viniendo a esa misma hora, de 5 a 7 aproximadamente de la mañana, para entregar el currículum. Son las 6 en punto de la mañana a esta hora. El movimiento de torno se frenético en el lado de quienes entran a trabajar, al otro, quienes buscan una oportunidad. Primera hora de la mañana y vosotros esperando a entregar el currículum. Sí, aquí estamos, como muchas veces, como casi todos los días que se viene aquí la gente, viene aquí a la puerta e intenta localizar a conocidos, a encargos conocidos, a jefe de empresa, lo que se hace. Vienes a entregar el currículum a ver y siempre te dicen la misma historia. Sí, 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 a ver si te llamo porque está la cosa mejor, porque ahora no sé cuánto, pero te quedas esperando y aquí nadie llama a nadie. Lo que traéis en vuestras manos son currículum, como diario, que siempre cuesta el dinero esto sin tenerlo. Y nosotros no hacéis más que imprimir una y otra vez. Imprimir, imprimir, echar, echar, echar y quien te dice a ti que tú echar el currículum aquí y cuando pasan por la esquina directamente a la basura. Llevamos tiempo, yo llevo ya aquí casi un año viniendo, aquí a las puertas de las empresas, a las oficinas, a todos lados y no nos hacen caso. Aún no ha amanecido, pero a las puertas de Navantia en la cabezuela no dejan de acercarse personas en paro en busca de un puesto de trabajo. Aquí si conoces a alguien que te coja el currículum, me está bien y si no, pues nada. Yo he traído un currículum aquí y me ha dicho el hombre de la puerta, me ha dicho, dice, mira, yo no te voy a quitar las intenciones, pero ahí tenemos una caja que está rebosando y de ahí nos vamos chamando nosotros y ahí es donde vas a poner tu currículum. Y tú, si se viene aquí por la mañana y se encuentra aquí 50 personas y de vez en cuando a lo mejor sale alguien y dice, que ya, que necesito 5, que necesito 4, pero ve aquí 50, 60 personas todos los días y tú, ¿yo qué hago aquí? Aquí se viene a buscar un trabajo, sean cuáles sean las condiciones. Ahora está lloviendo, por ejemplo, hay que estar igualmente en la puerta. Igualmente hay que estar en la puerta, estando trinando, cayendo lluvia, como sol o lo que sea. Nosotras las mujeres muy poquitas oportunidades tenemos aquí en Astillero, pero bueno, aquí estamos. Esperan el momento en el que el jefe de taller, al otro lado de la cancela, les llame y mueva sus currículum entre los encargados de la producción. ¿Tú vienes con tu currículum, Emad? Sí, sí, llevo 10 años parado y llevo ya venido incontables veces aquí a buscar trabajo. He echado muerto hambre, no sabemos ya lo que hacer, no tenemos prestaciones, estamos hartos de venir a través del currículum, estamos preparados, cualificados para trabajar. La construcción de los petroleros en el astillero de Puerto Real ha provocado un efecto llamada, pero para muchos de ellos la única posibilidad de entrar en las cuadrillas es aguantar en la puerta el tiempo que haga falta. Aquí normalmente hasta las 7 y cuarto ya empieza la gente a moverse un poco y a irse, y otras tandas suelen venir sobre las 10, que es la hora que salen los encargados, los equipos a desayunar, y es la hora que vienen también mucha gente. Hay que esperar esos momentos a coincidir con los encargados de taller. O la salida de la tarde, que es cuando más relajado, y eso es todos los días. Si hoy no te cogen el currículum, si hoy no hay oportunidad de trabajar... Mañana será otro día. Los tornos han dejado de girar, son justo ahora las 7 y media de la mañana. Hoy ninguno ha podido cruzar esta puerta. Es lunes y empieza a amanecer con el mismo camino de todos los días. Vuelta a casa para mañana, regresar con el currículum y volverlo a intentar. Esta sí es una buena noticia, recordarán que el sábado 16 de julio del pasado año, un incendio destruyó la fábrica de Ibarra en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Pues hoy, nueve meses después, se ha colocado la primera piedra de la futura factoría. Y nos alegramos porque en breve veremos de nuevo ahí mismo una fábrica, la más moderna de sus características. Con el comienzo de la construcción de la nueva fábrica, Grupo Ibarra Alimentación inicia una etapa ilusionante y llena de retos que seguro entre todos sacaremos adelante. Termino con una frase de nuestro fundador que se convirtió en nuestro eslogan y estará muy presente en estas nuevas instalaciones. Calidad por principio. Muchísimas gracias. Suerte para esa empresa y para toda su amplia plantilla en este nuevo proyecto. Nos hacemos eco de nuevo del caso de Manuel y Dolores, un matrimonio mayor de Olivares, de la provincia de Sevilla, que mañana finalmente será desahuciado. Están contando los minutos. Andalucía Directo estuvo con ellos hace unos meses, en julio en concreto, porque por aquel entonces ellos, con la ayuda de estos desahucios, denunciaron a un prestamista que supuestamente les había dejado dinero para pagar las escrituras de su casa. Sin embargo, pasado el tiempo, se quedaron sin dinero, sin escritura y sin casa. Una presunta estafa que no termina de aclararse. Se sientan en la puerta de este domicilio cuando llega la Guardia Civil. Es imposible hablar ahora con Dolores. A ver, familia. Por lo pronto lo que nos informa es que ha dicho la jueza que por lo pronto se aplaza. Han pasado tan solo seis meses desde que grabamos estas imágenes. Dolores y Manuel se libraban de ser desalojados de su casa. ¡Fue solo un aplazamiento porque hoy han vuelto a recibir la carta! ¿Qué se encuentran otra vez? ¿Dónde mismo la calle? ¿Dónde mismo? En la calle sin tener dónde ir. Aseguran que fueron víctimas de una estafa. Pidieron un crédito a un prestamista y terminaron vendiendo su casa. Ustedes pidieron un dinero para poder hacer la escritura de la casa. Y cuando fueron a firmar todos esos papeles, firmaron también, sin saberlo, la venta de la casa. ¡Claro! Sin saberlo. ¿Nosotros cómo íbamos a vender la casa? ¿Por cuánto dinero? Pone que la vendieron. Por 36.000 euros. Pero es que nosotros no vimos ni una sigla. Cuando se percataron de la posible estafa, denunciaron por la vía penal. La denuncia fue admitida a trámite, pero aún no se ha celebrado juicio. Sin embargo, mañana sí tendrán que dejar su casa. Todos los letrados que estamos implicados en este asunto hemos intentado paralizar el desahucio. Los desahucios se llevan paralizando durante un año. Esta vez parece que el desahucio va para adelante, que no se va a poder paralizar, aunque hayamos pedido medidas cautelares para que no se pueda vender la vivienda. y hayamos pedido como último recurso que la familia permanezca allí hasta que finalice el procedimiento penal. El problema es que los procedimientos tardan mucho. O sea, que esta familia probablemente mañana tenga que abandonar su casa y a lo mejor dentro de un tiempo cuando termine la vía penal digan bueno, pero si es que fueron víctimas de una estafa. ¿Eso podría ocurrir? Es posible, es posible que se haga efectivo el lanzamiento mañana, que tengan que desalojar la vivienda y dentro de uno, dos, tres años cuando termine el procedimiento penal, en todas sus instancias se determine que fueron víctimas de una estafa. Es posible. ¿Y eso cómo puede ser? Permita que se lo pregunte así. Es posible porque los procedimientos no están interconectados. Quiero decir, aunque haya un procedimiento penal, eso no implica per se que se tenga que suspender el procedimiento civil. Eso depende del juez y en este caso el juez entiende que no hay motivos para paralizar el procedimiento civil, aún a pesar de la asistencia del penal. No es obligatorio. Eso queda a criterio de su señoría y su señoría entiende que en este caso no procede. Y en Bailén, en la provincia de Jaén, el techo de una panificadora se ha venido abajo por razones que todavía se están investigando. Cuatro trabajadores han resultado heridos, pero solo dos de ellos han precisado traslado al hospital. El suceso, según las primeras hipótesis, se ha producido cuando los cuatro empleados estaban reparando la maquinaria de la empresa sobre el techo de la nave, por lo que no se descarta que haya cedido por su propio peso. Y hoy hemos conocido a los andaluces que han hecho posible la realidad de este monstruo, quizás el monstruo más famoso de los últimos tiempos porque es el que protagoniza la película Un monstruo viene a verme que ha triunfado en los Goya de este año. Se trata de la cinta del director Juan Antonio Bayona, la máxima ganadora de Goya. Estos andaluces que han hecho posible este monstruo se llaman Noé y José Serrano y participaron tanto en los efectos especiales como en la creación de este enorme monstruo. Oye, que das un poquito de repeluz. Y si tienes que romper cosas... ¡Por Dios! Venga, José, coge de allí. Vamos a moverla. Esta es una de las joyas maestras de un monstruo viene a verte. Exactamente. ¿Y cómo se siente uno teniéndola ahora aquí, bajo sus pies? Hombre, esto es maravilloso. Que visite mi taller es una cosa increíble. Noé y José María, dos hermanos escultores unidos por el arte y ahora también por el cine, un formato al que han entrado por la puerta grande. Normalmente esos escultores salen del mundo del cine y hacen esculturas. Yo soy un escultor caído del mundo del cine. Llevaron sus trabajos a Madrid y enseguida contaron con ellos para trabajar en la galardonada película Un monstruo viene a verme. Ese día se alinearon los astros y aquí estamos. Para mí la película es un regalo. Yo no me quiero dedicar de lleno a los efectos especiales. Yo a los efectos especiales quiero disfrutarlos. Mi pelea la tengo con mi obra, que es lo que me llena, pero es lo que me da también los quebraderos de cabeza y los malos momentos. Desde chiquito, si alguna queja te daba el profesor es que siempre estaban pintando. En cuanto se descuidaba en las aplicaciones siempre estaban haciendo sus dibujitos. Esta es la cabeza del monstruo, que es el paso de las dos dimensiones del papel a las tres del modelado. Se utilizaron muchísimas técnicas a la hora de encontrar la apariencia de árbol y natural. De las cosas más impresionantes, más que el monstruo en sí, ver la obra moverse, eran las letras de crédito. Aparecer en las letras de crédito en una película de estas dimensiones y con el trabajo y acordándote de los lazos tan estrechos que se han creado en el equipo, fue espectacular. Esta es la serpiente que aparece en la escena de la película Palmaras en la nieve, que aparece en un camión y le corta la cabeza. Entonces, claro, no podían poner una serpiente para la corta de la cabeza. Entonces cogieron esta serpiente. Cuando ve esas películas en las que sus hijos han intervenido, ¿qué es esto? Mucha alegría. Eso lo ha hecho mi hijo, con su mano. Desde luego. Con su tiempo, con su talento. Eso. Ellos nos llevaron, a ver, este pequeño, la primera película que nos llevaba al cine fue este. Y no supieron dónde nos metían, porque fue esa película y ya decía, eso que íbamos a hacer. Esta es la que nos marcó y la que nos ha llevado aquí. Y de pequeñinas siempre estaban haciendo muñequitos de plastilina, siempre, siempre. Muñequitos de plastilina de todos, de todos. Venga, venga, haces muñequitos de plastilina. Y es un trabajo durísimo, durísimo, de desfallecer, de llegar. Hemos tenido días en las que ha habido bajas de tenerse que ir. Este sacrificio ha dado como resultado una de las películas más vistas de nuestro cine, con sello andaluz y cordobés. Y todos estos trabajos se podrán ver este fin de semana en Santa Cruz, en Córdoba. Hermosísima música. Felicidades a estos andaluces que han hecho posible el protagonismo que se ha llevado el monstruo de la gran película española del año. Bueno, vamos a Periana, un lugar en el que se nos quiere mucho. Estamos en la provincia de Málaga. Aquí se produce, yo siempre digo lo mismo, probablemente el mejor aceite del mundo. Estamos en la exarquía, donde la aceituna es más tardía y están aún recogiéndola del campo y prensándola para convertirla en aceite. Estamos en una cooperativa en la que varios socios tienen aceitunas de olivos milenarios. De manera que este aceite es de olivo milenario. Por eso estamos en directo hoy ahí y a esta hora. ¡Qué lujo, Juan Carlos! Un auténtico lujo, sí señor, Modesto al alcance ya de cualquier parte del mundo donde quieran comprar y quieran probar este aceite de olivos que tienen hasta 1.500 años y que siguen dando un aceite exquisito. Este año se han recogido 5.000 kilos de este aceite. Gran parte de este aceite ya está vendido pero todavía queda, todavía queda. De hecho, como ves, están envasándolo todavía con ese color tan bonito que tiene ese aroma. Me encanta. Paco, presidente de esta cooperativa, enhorabuena por esta cosecha. ¿Qué es la segunda que hacen ustedes de olivos milenarios? Como bien dice, es la segunda de que pusimos en marcha coger unos olivos de más de mil años para sacar un aceite exclusivo que aquí lo estáis viendo y... Es un lujo. Es un lujo. El que tome este aceite es un gran lujo. Es una auténtica maravilla, Modesto, porque además han creado incluso una ruta para que la gente pasee por esta sierra, por esta zona de la exarquía malagueña. Claro, vea esos olivos que son auténticos monumentos naturales y vea estas aceitunas que son las que precisamente tienen tantos años, siguen produciendo todavía aceitunas como esta, maravillosa. Esta es la aceituna verdial, la famosa aceituna verdial, que da un aceite dulce, dicen, ¿no? Paco, ven para acá, explícame, porque me dicen que este aceite la característica que tienen precisamente es que es dulzón. Es un aceite frutado que sabe a aceituna, pero al mismo tiempo es un sabor exquisito, es un dulce, digamos, es frutado dulce. 1500 años de árbol, ¿tú sabías que tenían tantos años estos olivos? Sí, vosotros lo sabíais. Todos los pusieron antes de yo nacer. Antes de yo nacer, ¿verdad? Y antes de yo nacer también. Antes de Andalucía, directo, ¿qué han de decir Paco? Eso han visto y han pasado mucha fatiga, la verdad que sí. Pero ahí siguen. Ahí siguen, dando sus frutos. Dando sus frutos y dando este aceite y como decimos se vende por muchos lugares, ¿no? Sí, se vende mundialmente porque con esto de la página web. Eso es, aceiteverdialdeperiana.e me han dicho. Exactamente, aceiteverdialperiana.e Y lo está comprando gente de todos lados. Esto está ya en muchos países, la verdad que sí. Qué maravilla. Paco, vamos a ver por aquí porque estáis envasando sin parar. Hay que decir, como tú decías, Modesto, estamos en la Axarquía, en una comarca que está cerca del mar con un clima muy benévolo. Eso hace que aquí se alargue muchísimo la cosecha. Ya se ha terminado la cosecha, por ejemplo, en Jaén, en la subbética. Pero aquí todavía se alarga la cosecha. Aquí, como bien se han visto las aceitunas, son cogidas de esta tarde, como ustedes mismos habéis comprobado, y todavía se mantienen verdes porque esta variedad de la aceituna verdial es que es así. Es así de curiosa y le gusta el calorcito. Y de singular, entonces no tiene nada que ver con otro tipo de olivo. Bueno, de hecho me dicen que hasta el 13 de mayo incluso se ha llegado a recoger aceituna algunos años. Sí, el año que más tardío se estuvieron cogiendo aceituna es el día 13 de mayo. Con las calores y todo. Con las calores y todo, pero habría que cogerla, ya no quedaba más remedio. Oye, Modesto, el día 23 de abril, que se lo guarden ahí bien todos los andaluces en su cabeza porque el 23 de abril Periana celebra el día del aceite verdial. Es un aceite que hay que probar porque está exquisito que solo se puede probar y solo se recoge en esta zona de la Axarquía. La aceituna verdial se da solo aquí en la zona de la Axarquía. Eso es. Y concretamente en este pueblo es el que más olivos tiene, verdiales, y se miman mucho. Se miman, se cuidan. Se cuidan mucho. No queremos perder la costumbre de nuestros antepasados. Eso es. Y no se pierde, me consta que ese día, el 23, todo el que quiera venir aquí puede probar precisamente también el milenario. El año pasado estuvimos ahí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y este año estáis invitados. Un gran reconocimiento. Oye, Paco, una cosa que me iba a preguntar yo, que me está preguntando la gente por redes sociales, ¿a un olivo milenario qué cuidados se les da? Es decir, ¿es el mismo cuidado que el resto de olivos? ¿O por el hecho de ser milenario hay que, no sé, podarlo de otra manera, regarlo de otra manera? No, 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 hay que cuidarlo de poda y de, en fin, de los fitosanitarios, sale productos que estén... Nosotros normalmente estamos echando los productos que están, digamos, legalizados para el producto ecológico. Ajá. No estamos echando ya otros productos. Además... Aunque todavía no somos ecológicos, el año que viene ya sí vamos a tener algo ecológico. Eso es, me han dicho que el año que viene puede que tengamos ecológico. Vente para acá, porque yo quiero que... Paco sabe de aceite una barbaridad, como te puedes imaginar, porque tú llevas aquí toda la vida en la cooperativa. Llevo 38 años trabajando. Pues yo quiero que tú me hagas a mí una cata. ¿No ha hecho aceite? Sí. ¿No? ¿Es una mijita? Sí, sí, claro. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Pues tú me vas a decir, cogemos el pan. Bueno, moja la sopa, moja la sopa. No hay mejor forma de hacerlo que con pan. Sí, moja la sopa y ahora después me dice el sabor que está de agua ese. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Muy suave. A verde, a campo. Exactamente, a campo, exactamente. Esto terminó, yo no sé si quedan bien o no, porque tú eres el que sabe de esto, ¿no? Bueno, yo llevo 38 años trabajando y ahora de presidente llevo 4 años y en la segunda legislatura llevo unos meses. Bueno, pues nada. Enhorabuena por este aceite milenario. Es la segunda vez que lo sacan, el segundo año han conseguido sacar esta cosecha, una cosecha que está dando la vuelta al mundo, Modesto, y que tenemos el privilegio de sacar aquí, en Periana, en la Axarquía. Qué lujo de eso, qué maravilla, señores. Bueno, felicidades a toda la Axarquía y a la gente de Periana que hace posible tener ya en la calle este lujo tardío de los olivos milenarios. Gracias por su atención, buenas tardes, ahora hay que comérselo todo con aceite, oliva virgen de Andalucía. Mañana más y mejor. No es lo mismo tecnología que tecnología, no es lo mismo eléctrico.